¿Qué tal? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube. Cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan. Y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. Si alguno recién se está acomodando, le avisamos que esto ya está en marcha. Pone bien el cuerpo, limpio, sin faltigar la posesión. ¿Aguantará? ¡Mete un misilazo! ¡Un gol! ¡Qué definición, señores! Jugó al límite por cada habitado cuando salió el paso. ¡Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores! De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Tiro en pase largo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. ¡Venza! Se lanza el punta y le pega desde ahí. La saca fuerte hacia arriba. Por si alguno recién se suma, recordamos que en el arranque más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. 1 a 0, el marcador. Así trata de hacerla individual, pero se la sacan. ¡Epa! ¡Qué barullos armó en el área! No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. ¡Pasó muy bien! ¡Avanza muy decidido! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Vamos! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. ¡Saca de manos! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Y levanta la pelota! ¡Se la saca de encima! ¡La tira larga cerca del área! ¡El árbitro pinta! ¡Y es el final del primer tiempo! Y vimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en la primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45 minutos? Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando. Más que nada, pero no tiene necesidad. Lo cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. La pelota nunca le quedó tan clara como para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado esa jugada, no pudo ser. ¡Gran pase por el medio! Intercepta justo, se balón y corta un buen avance del equipo rival. Pase atrás al arquero. A ver si la puede controlar. ¡Gran pase por el medio! ¡Gran pase por el medio! La juega larga, a ver si llega. Si el pase es bueno, ¿puede ser? No, no fue bueno. Moreno. Le pega fuerte hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Recibe en zona peligrosa. Gran maniobra la tiene pegada. Atención, esta es muy buena. Y le da de ahí. Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la pelota. ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Esto se termina, señores! ¡Puede ser la última! A ver qué pasa. Abre el sector izquierdo. ¡Buen pase! Se nos muere el partido. Como sea, tienen que meter la pelota desde ahí. Atención con el disparo. ¡Ahí va! El primer partido. Si el árbitro... ...